Dejaré entre tus manos Ahora, nos toca a nosotros Lucero y Leo Agrupación Amira Tobias Zapasa Junio Rolando Y Bruno Vilca No será fácil Borrarte No será fácil Sacarte Porque tú Mancaste mi vida No fueron días No, no No fueron meses No, no Fueron años de convivencia Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entera Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Mis sueños Mis sueños Mi vida Lo que hice a tu lado Te fuiste ¿Por qué? El amor El amor Se construye día a día Y se destruye Con mentiras y traiciones Música 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 No será fácil borrarte No será fácil sacarte Porque tú mataste mi vida No fueron días, no, no No fueron meses, no, no Fueron años de convivencia Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entera Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Y para nuestra amiga Verónica Valencia Altamar Producciones Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entera Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Para ti Brígida Mi comandita Mi comandita Dejaré entre tus manos 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 Dejaré entre tus manos